Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios hoy es viernes 18 de junio la palabra que vamos a compartir se toma del evangelio de san mateo capítulo 6 del 19 al 23 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el moho lo destruyen donde los ladrones perforan las paredes y se lo roban más bien acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho destruyen ni hay ladrones que perforen las paredes y se lo roben porque donde está tu tesoro ahí también estará tu corazón tus ojos son la luz de tu cuerpo de manera que si tus ojos están sano todo tu cuerpo tendrá luz pero si tus ojos están enfermo todo tu cuerpo tendrá oscuridad y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad que negra no será tu propia oscuridad palabra del señor meditemos y oremos esa frase tan significativa que nos da nuestro señor a la luz del evangelio de hoy donde está tu tesoro ahí también está tu corazón en el sermón del monte mateo recoge diversas enseñanzas de jesús hoy leemos una breve frase sobre los tesoros y sobre el ojo como lámpara del cuerpo no amontonen tesoro en la tierra tesoros caducos que la polilla y la carcoma destruyen o los ladrones pueden fácilmente robar jesús lo contrapone a los valores verdadero duradero los tesoros en el cielo la lámpara del cuerpo es el ojo nuestra mirada es la que da color a todo si está enferma porque brota de un corazón rencoroso o ambicioso todo lo que vemos estará enfermo también podemos hacernos nosotros mismos la revisión de la vista a la que nos invita jesús está sano mi ojo o enfermo veo los acontecimientos y las personas con ojos limpios serenos llenos llenos de la luz y la alegría de dios o bien con ojos viciados por mis intereses personales o por la malicia interior o por el pesimismo oh señor envía a tu espíritu sobre cada uno de nosotros que escuchamos tu palabra no permitas que prefiramos el tener al ser persona pues más que cosas necesitamos razones para vivir amar y compartir lo nuestro con nuestros hermanos como tú nos enseñaste amén amén que el señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día